Hola a todos, en este video les vamos a estar haciendo el video de Dibuja nuestra relación Recuerdo el primer día de clases como si fuera ayer Y si, mi dibujo de una escuela parece una iglesia, pero así es como lo dibujé Llegué un poco tarde Pues si, yo me acuerdo que llegaste tarde y pues todos te volteamos Bueno, las personas que llegan tarde pues todo el tiempo tenemos que voltear a verlos Para mirar a ver quién es la persona que llegó tarde Si, me dio un poquito de pena porque parecía que estaba perdida La maestra nos ponía a trabajar en equipos A mi siempre me gustaba que la maestra nos pusiera a trabajar en equipos Porque me gustaba que me tocara contigo Luego nos hicimos amigos, jamás imaginamos que nuestra amistad llegaría tan lejos A veces salíamos a comer con un grupo de amigos Pero yo solo lo miraba a él como un amigo Y aquí estoy tratando de dibujar una mano Estamos tratando de saludarnos como amigos Pero no me salió muy bien Yo sí te miraba como, bueno yo ya sabía, solo yo sabía que tú algún día serías algo más que una amiga Un día hubo un baile en el cual yo no tenía pensado ir A mi amigo que también iba al colegio con nosotros y también trabajaba conmigo Me habló y me dijo que tú irías y pues entonces decidí ir Sí, recuerdo que mi tío, mi amiga y yo andábamos buscando los boletos para ese baile Solamente los vendían en el trabajo, en el restaurante donde trabajaba mi esposo y su amigo Luego yo le pregunté a Andrés, que es nuestro amigo en común Que si él iba a ir, dijo que no, que le iba a tocar trabajar Pero que iría a Jorge Y me dijo, mira te voy a dar el número de celular de él para cuando llegues tú le mandes un mensaje de texto Y sí, cuando llegamos al baile yo le mandé un mensaje, le dije que mi amiga y yo ya estábamos ahí Toda la noche bailamos juntos Cuando bailamos abrazados sentí tan bonito que no quería que se acabara la noche No, ni yo tampoco, pero tenía que ir a otro lugar en la mañana Y por eso me tuve que ir Un día de clases yo le quería preguntar una pregunta sobre la tarea Y no me volteaba a ver porque me estaba sentando yo detrás de él Y pensé yo, este muchacho no tiene interés en hablar conmigo O no le caigo bien yo creo Bueno, entonces dije, ya no le hablaré más Pero es que yo tenía, bueno a mí me dolía el cuello Y yo no me podía mover ni para la izquierda ni para la derecha Así es que pues no podía voltear cuando tú me hablabas Y fue por eso que pensaste eso Sí, me acuerdo que al terminar la clase te disculpaste conmigo De primero me tenía tan confundida No sabía ni qué pensar de él Pero no le tomé mucha importancia porque yo no buscaba novio Pasó el tiempo, de vez en cuando nos mandábamos unos mensajitos de texto Ya que teníamos el número de cada quien Después de clase los invité a nuestros amigos Andrés y a Rachel a una feria que iba a haber En el pueblo donde vivía Iríamos mi amiga Rachel, Andrés, Jorge y yo Ya que siempre estaríamos juntos como amigos y nos la pasábamos muy padre No sé cómo estuvo que a Rachel le tocó trabajar Y solo iríamos Jorge y yo Un día después de clase la invité a salir para que fuéramos a comer Y fue cuando yo me decidí a darle la pista Para que supiera lo que yo sentía por ella Cuando salimos a comer, que me invitó a comer En el camino, él me cantó una canción La canción es Enamórate de mí Jamás la había escuchado Esa canción me llegó justo al corazón Y pensé Cupido me había flechado Qué bueno que te gustó Les cuento chicos que después del dedicatorio Ya no me dijo más Quedé tan confundida Si la canción dice Que le dé una oportunidad Pero no me la pidió Al fin se llegó el día de la feria Y resultó que Andrés y Rachel dijeron que no podrían ir Porque tendrían otro compromiso No sé si Si ya estaba planeado O si ellos lo planearon Para que solamente fuéramos ella y yo Y nunca les hemos preguntado Si lo planearon o no ¿Quién sabe? Estaría bien que le preguntáramos ¿Verdad? Sí ¿Verdad? O eso queda en la duda aún Ajá Fue cuando yo Miré la oportunidad Y me decidí y me le declaré Y me dijo que sí Estaba yo tan nerviosa Me pidió que fuera su novia Y como que yo quería hacerlo esperar un poco Pero tampoco pude esperar Así que luego le dije que sí Esa misma noche me pidió un beso Le dije que cerrara los ojos Y le di un beso en la mejilla Y yo no me esperaba eso Yo esperaba que ella me lo diera en los labios Qué atrevido ¿Verdad? No, pero pues si ya eras mi novia Si dijiste que sí era porque Ay, ay, ay Porque ya querías ser mi novia Ay, qué bien Qué bien Nuestra forma de comunicarnos Eran de miles de mensajes Estábamos en el trabajo Y siempre con el celular cerca Y no parábamos de mandar los mensajes Y nunca nos regañaron Bueno, a mí nunca me regañaron A mí nunca me olvidaron Pues lo hacíamos muy bien a escondidas Dos semanas después Mi amiga me preguntó Que si ya le había dado un beso Le dije que no Y ella siempre me estaba preguntando Y siempre decía Que se besen Que se besen Ya había pasado un tiempo Y la presión de mi amiga Para que nos diéramos un beso Yo ya quería dedicarle la canción De Graciela Beltrán Róbame un beso Pero no quería sonar atrevida Cuando llegó el momento Aún no me sentía preparada Tenía muchísimos nervios Nueve meses después Nuestra relación era muy bonita Y me gustaba compartir tiempo con ella Fue cuando Entonces el mes de junio Me parece Que la llevé a un parque Y le canté otra canción Con mi guitarra Pero este mes con mi guitarra Platicamos del futuro Y le pregunté Que si le gustaría vivir El resto de nuestras vidas juntos Sus canciones me enamoraban más y más Y no había duda Que quería compartir El resto de mi vida con él Y me dejó pensando Si era o no Una propuesta de matrimonio oficial No me preguntó Si me casaría con él Solo me dijo Que si me gustaría Compartir el resto De nuestras vidas juntos Dos meses después En agosto Me dijo que hablaríamos Con mis futuros suegros Para decirles Que nos queríamos casar Ya queríamos estar juntos No podíamos esperar más Y le dijimos a mis suegros Que nos queríamos casar en diciembre Es que fue en diciembre Nosotros queríamos casar Luego porque Pues ya no podíamos esperar Como dice Y también queríamos entrar En la escuela Queríamos entrar El semestre juntos En enero Ya estando viviendo juntos Pero nuestros suegros Nos preguntaron Que por qué tan pronto Que si estaba embarazada Le dijimos que no Que solamente queríamos estar juntos Ellos nos sugirieron Que la boda fuera en junio Porque mis hermanos Saldrían de la escuela Y así la boda También se planaría Con más calma Lo único que faltaba Sería hablar con mis padres Para pedir mi mano En noviembre Fue oficialmente La pedida de mano Estaban mis suegros Mis papás Mi hermana Mis cuñados Y fue la pedida de mano El 10 de junio Del 2006 Unimos nuestras vidas Ante Dios Nos casamos Fue una boda Tan linda Fue más linda De lo que yo me esperaba Jamás me imaginé Una boda tan linda Y mi esposo Me sorprendió Con bastantes sorpresas Que bueno que le gustaron Todas las sorpresas Y desde entonces Vivimos muy felices Todos los matrimonios Tienen sus altas y bajas Pero aquí seguimos Enamorados Cada día más Queremos agradecerles Muchísimo Por ver este video Gracias por tomarse El tiempo De estar aquí En este canal Y también Queremos pedirles Que dejen sus comentarios Porque a nosotros Nos gusta mucho Leerlos No olviden poner Pulgaritos arriba Si les gustó este video Y nos veremos Después Gracias por ver Bye Bye